Criando monstruos, yo sentía que podía expresar mis sentimientos. La gran inspiración de mi trabajo fue mi papá. Me ha enseñado el arte africano, el arte brasileño, me ha enseñado a pintar. Me puso a hacer un curso con Leda Katunda, que es una gran artista brasileña. Conforme fui estudiando, sentí que mi mundo fue cerrando. Al final, me sentía totalmente bloqueada en lo que sería la criatividad, la libertad de expresión. Entonces, yo procuré pintar en la calle. En la época, comenzó street art, que no era grafite, era más colación de pósteres, colación de stickers. Las letras que vinieron los lambe-lambes, yo pensaba las lindas. Entonces, yo comencé a recortar millones de letras y pensaba en lo que podría crear con esto. Y acabé creando los monstruos de letras. Cuando empecé a hacer las piezas con semillas y conchas, encontré un tema que podría hablar, que es sobre el Amazonas, sobre los indios. Y empecé a crear máscaras. El espejo significa cuando tú te miras al reflejo para representar que lo que estás viendo eres tú y que el Amazonas y los indios, que representa lo más místico para mí. Conocí a Simon Watson, él fue a mi casa a ver mi arte y conectamos a partir de ahí. Me invitó a hacer una residencia de artista en São Paulo y me llamó para tener mi propio taller, mi propio espacio. Las próximas exposiciones van a ser una exposición coletiva en Brasilia, en el Museo Nacional de Nueva York, en mayo, en la Cates Ferry Project. Being an artist as a woman is a challenge, but being a street artist as a woman is a big challenge. En el Museo Nacional de Nueva York, en el Museo Nacional de Nueva York, en la Cates Ferry Project. En el Museo Nacional de Nueva York, en el Museo Nacional de Nueva York, en la Cates Ferry Project. En el Museo Nacional de Nueva York, en la Cates Ferry Project.